Música Estimados televidentes, ya estamos con otro bloque importante de su programa Yo Si Opino y estamos con un personaje también importante, no menos importante, nos referimos a el señor Antolín Huáscar él es secretario general de la histórica Confederación Nacional Agraria del Perú y vamos a conversar con Antolín varios temas interesantes y la pregunta de balazo sería el tema del paro ya se viene el paro de 9 de julio y Antolín Huáscar ha salido en varios medios de comunicación anunciando que su gremio va a apoyar Antolín, ¿cuál es tu visión? Ante todo buenas tardes, ¿cuál es tu visión del paro y por qué lo apoyas? Buenas tardes, muchas saludos por invitarme a este importante programa y bueno, el paro inicia una vez cuando el señor Ejecutivo reunió a los ministros encabezado por el señor Jorge del Castillo cumpliendo el mandato, bueno particularmente se pidieron 180 días del Congreso para gestionar y para implementar el Tratado Libre y Comercio es decir, ese permiso que le daban, se aprovechó de sacar avalancha de decretos legislativos exclusivamente desarticulando las comunidades campesinas inclusive saca decretos legislativos 1015 donde utilizarían 50% de los asistentes a una asamblea donde deberían ver el destino de la comunidad es decir, igualar con la ley de la costa, no estamos escuchando que justamente es el problema de la ley entonces igualarlo con la sierra y tanto con la selva entonces ese mismo problema va a suceder de acá para adelante a pesar que han modificado las conversaciones que hemos tenido con el señor Castillo pero nosotros no estamos convencidos y es más, no solamente el artículo 1015 son más, el último que sacó es 1060 dentro del paquete de las 99 decretos legislativos así es, donde antes se decía por lo menos debe haber un previo acuerdo ese previo acuerdo ya no hay ahora prácticamente lo han quemado ese 653 sacó Fujimori justamente eso es lo que está implementando por eso es lo que hemos acordado y bueno, ya no estamos como antes actualmente estamos ya con esta globalización de alguna forma hay que aprovecharlo y esto ya las comunidades campesinas dicen, oye Antolín, ¿qué pasa? no te duermas aquí hay que despertar porque aquí este presidente nos va a quemar nos van a desaparecer las comunidades campesinas por ahí es justamente el paro inicia a pesar que el CGTP convocaba solamente por un día nosotros hemos tenido que anticipar un día más antes 8, 9 en la sierra y 8, 9, 10 en la selva correcto, interesante pero Antolín, acá hay otro problema también ha salido una ley efectivamente no se puede negar ello una ley que permite la privatización de las comunidades campesinas eso ya se ha debatido se ha difundido ampliamente y Antolín asume una de las banderas precisamente en base a ese decreto legislativo pero ¿qué pasa Antolín? tenemos un sistema representativo parlamentario pésimo malo porque ¿por qué han dejado pasar esos decretos legislativos? ¿crees tú que este parlamento nos ayude en algo por lo menos a la clase o a los campesinos les está ayudando este sistema parlamentario porque ahora plegarte a Mario Guamán que Mario Guamán ahora lo están criticando de que se está excediendo de sus funciones meramente laborales y que él como dirigente de trabajadores de construcción civil pues ahora prácticamente ya parece el líder de la oposición o en términos reales ya lo es o ya Antumala ya ha quedado al fondo y él asume prácticamente el liderazgo de la oposición el problema entonces es por una falta de representación política Antolín ¿dónde está el problema? ¿por qué estos abusos en contra de los campesinos? bueno aquí creo que hemos escuchado también lo que ha minimizado a la Confederación Nacional Agraria el señor primer ministro como ha dicho esta confederación histórica ha sabido luchar de mucho antes mira aquí el Congreso de la República ha perdido ha perdido control político y en eso un Congreso que discuta debate eminentemente sobre estos temas inclusive ellos han hecho un debate y han dado facultativo al Presidente de la República ellos deberían controlar inclusive debatir de acuerdo a las necesidades este proyecto lamentablemente ahí les cogió muy bonitamente los señores aplistas y posiblemente cómo funcionan los logros conversatorios oiga apóyame bueno también te va a dar la ley para ti entonces es la forma que maneja entonces ahí está resultados señores congresistas esto es lo que avalancha de proyectos de leyes en contra de la comunidad campesina nativa de nuestro país posiblemente cuál es la intención es implementarlo dar facilidades como has escuchado constantemente las declaraciones tanto del primer ministro tanto del señor presidente ya no es un presidente de la república de las grandes necesidades del pueblo es ahora de la minoría que tiene poder económico actualmente el gobierno que está gobernando es eminentemente para ese sector quienes van a invertir en nuestro país bueno lamentablemente Mario está asumiendo de repente lo que tenemos que asumir nosotros por eso nosotros estamos colectivamente tanto la CENIA la CCP con ACAMI actualmente está en un proceso de bueno también fortalecer las organizaciones afectadas por la minería y ahí estamos bueno pues nosotros acercamos a CGTP para hacer una sola fuerza unir las fuerzas así es no para que nos tampoco aproveche nuestro discurso en momentos de cierto que puede hacer nosotros vamos a negociar nosotros vamos a conversar nosotros vamos a debater sobre telés estamos incapacitados campesinos para resolver el problema Antolín el otro tema fue que Jorge del Castillo anunció que la Conveagro y la Junta de Regantes no va a apoyar el paro pero de otro lado se ha dicho que Conveagro por lo menos Mario Guamán dijo nosotros no hemos invitado ni a Conveagro ni a la Junta de Regantes que hay de cierto en eso Antolín bueno aquí claramente se lo he dicho también muy fraternalmente a mis compañeros a mis amigos y el día miércoles anterior han sido invitados para que conversen con el señor ministro han hecho varias actas acá no tengo las actas firman un documento y aprovecha eso el señor ministro y sale que no asisten que no van a apoyar el paro al día siguiente fue invitado donde justamente discutamos el tema de 10-15 entonces le dije un momentito al señor ministro aquí no vamos a negociar pero no conversar estamos pidiendo la derogatoria de este decreto legislativo 10-15 porque ese es muy discriminante a la comunidad campesina entonces me traen un documento modificatorio vamos a modificar le dije mira nosotros vamos a tener que cumplir el mandato de la comunidad campesina porque me eligieron que a usted elige en el congreso bueno la población a mí las comunidades campesinas me eligen entonces tengo que consultar y practicamos el convenio 169 artículo 6 donde dice consulta a los pueblos por eso nos hemos quedado hasta las 5 de la tarde yo debo responder a las 5 de la tarde he tenido que responderlo en 4 puntos de que primeramente hemos dicho que se deroguen estos decretos relativos 10-15 y 9-9-4 donde atentan entonces no aceptaron finalmente nosotros hemos respondido bueno hay un camino que está yendo por la defensa del pueblo que ha opinado que ha hecho una demanda en contra de la ley entonces está en camino ahora han modificado esa modificación de la otra ha dicho de que ya no procede porque hemos modificado tampoco no estamos de acuerdo vamos a seguir apelando nosotros al tribunal constitucional tribunal constitucional en instancia como se llama como lo podemos decirle muy aparte separado es independiente por lo tanto esperemos su buen fe de pronunciamiento en contra de esta ley si así no sucede bueno haremos una más fuerte movilización de repente porque con los paros no vamos a nuestro problema lo que queremos es este paro es una más reflexión al gobierno para que reflexione para que no siga vendiendo pues o privatizando las tiendas de la comunidad campesina correcto muchas gracias Antolín Huáscar estimados televidentes ha estado con nosotros un importante dirigente en este caso agrario Antolín Huáscar secretario general de la histórica confederación nacional agraria quien apoyará el paro del lunes 9 de julio Jaime del Castillo Jaramillo se despide de ustedes hasta el día de mañana mañana tomamos desayuno con ustedes 9 de la mañana estamos aquí en Becable en su programa Yo se opino muchas gracias por su atención este programa va a ser transmitido radialmente por Radio Aya www.radioaya.com y también este programa será levantado a Youtube en breve en menos de 72 horas muchas gracias por su atención hasta el día de mañana muchas gracias gracias también al equipo de producción que nos ha acompañado Aquiles Guerrero Sugella Vargas Nancy Vargas Morante Solandi Jimmy Reyes y demás muchas gracias entonces hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!